Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Bienvenidos a una nueva sección, a un nuevo vídeo de la sección El mejor trader del mundo, bienvenidos Bueno, antes de nada os quiero dar las gracias a todos por cómo está evolucionando el canal Os voy a enseñar una métrica muy rápida Esto es en tiempo real, bueno, para mí, ¿vale? Vais a ver las métricas del canal Mirad lo que ha pasado en los últimos 28 días Hemos crecido un 648% A tope en suscriptores Así que traders, lo único que puedo hacer es Daros las gracias porque es una pasada Voy a poner el aplauso ¡Sí, señor! ¡Esto es para vosotros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una pasada, bueno, aquí veis las métricas de todo el canal Los ingresos, que son pocos, pero en 28 días Mirad, esto es lo que hace un canal de YouTube Con 4.500 seguidores que tenemos ya En los últimos 28 días hemos sumado 2.900 suscriptores ¿Por qué? Porque estamos creando la mayor comunidad de traders de habla hispana En YouTube Hacemos directo todos los días De 9 y media de la mañana a 10 de la mañana Hora local de Nueva York Ahora ya más tiempo Incluso ahora ya hacemos un pre-market con Dani Luego yo opero, luego él sigue operando En fin, está siendo francamente buena la evolución del canal Y es gracias a vosotros Bien Me callo ya un mes respecto al canal Os quería dar las gracias y dedicaros esos aplausos Veréis Os doy también las gracias por la acogida que ha tenido En la sección del mejor trader del mundo ¿Vale? Veréis Para que quede claro Porque esto yo creo que no lo he dicho nunca Mirad En esa sección del mejor trader del mundo Yo no critico a ningún trader Yo lo único que hago es Presentaros y compartir con vosotros Otros canales de trading De YouTube Que están bien Y por supuesto Hay canales que son de academia de trading Y canales que son de traders ¿Vale? Personales Incluso hay canales de educación financiera Que también comparto Pero yo no critico a nadie Y esto creo que Si habéis visto todos los vídeos Lo habréis podido ver Yo lo que hago es Decir mi opinión Si me gusta más o menos Algunos aspectos De las cosas que conozco De esa persona O de ese trader O de esa escuela ¿No? O de ese canal Incluso Yo aprendo de esos canales también Y lo que quiero es compartirlo con vosotros Para que dejéis vuestra opinión Mirad Yo Sabéis que tengo un trabajo por cuenta ajena Pero También tengo algo de experiencia En el posicionamiento Online Y al final Se trata de Compartir contenido de valor ¿Vale? Hay que compartir contenido de valor Que a mí me gusta Para que vosotros dejéis vuestra opinión Son como pequeños foros Cada vídeo Se convierte en un pequeño foro En el que las personas como vosotros Dejáis vuestras opiniones Dicho esto Quería hacer un Quería romper una lanza A favor de Marcelo Arranvide De Dight Trading Academy Y os voy a decir por qué Hice un vídeo Hace unos días Que ha tenido un montón de visualizaciones En el que digo Dight Trading Academy Español DTA Opinión de Marcelo Arranvide Y la verdad es que ha sido un vídeo fantástico Ha tenido muy buena acogida por vosotros Os lo agradezco mucho Y habéis dejado un montón de comentarios 208 comentarios Hay marca youtube En este vídeo os presento a Marcelo Y de hecho no es un vídeo destructivo Para nada A él Incluso ellos me han escrito Y me han dicho Tío, si querías una entrevista A ver no lo he dicho Pero la realidad es que no quería una entrevista Quería dar mi opinión Y quería compartir con vosotros Quién era Marcelo Arranvide Y qué es Dight Trading Academy Y ha funcionado genial Hay opiniones positivas Negativas Hay un poco de todo Eso es bueno que haya un poco de todo Pero he visto un vídeo de Marcelo En el que dice que Opiniones de estudiantes Que hablan mal de DTA Y yo quería romper una lanza A favor de Marcelo Porque vamos a ver A este chico Marcelo es trader No operará en vivo todos los días Pero el es trader El opera Ahora ya me queda claro Tiene una academia de trading Que es la mejor academia de trading De habla hispana Y si no la mejor Voy a decir quizás la mejor Pero yo creo Que si es la academia de trading Más grande de habla hispana Porque Dight Trading Academy Tiene 199.000 suscriptores en Youtube Y una gran masa Una gran comunidad Que le apoya en todas las redes sociales Entonces Hay que agradecer a Marcelo El esfuerzo que hace Y lo digo con todo el respeto Y el cariño del mundo Y con las dudas que todavía tengo Sobre si es uno de los mejores traders del mundo Mi opinión es que no es De los mejores traders del mundo Pero este chaval Es un emprendedor nato Lleva muchos años en esto Ha montado una academia Una escuela de trading fantástica Comparte contenido de mucho valor Y ha ayudado a muchos traders A ser consistentes Marcelo opera un mercado Que yo no opero A mi no me gusta operar futuros El no opera fore El opera futuros Materias primas e índices Creo que ahora también ha empezado Con un poco de acciones Pero de una forma distinta a la mía Pero él comparte contenido Él ayuda a otros traders Él tiene una academia de trading Porque es un emprendedor O sea, no es malo que un trader pro Tenga su academia de trading Esto lo digo para aquellas personas Que habéis puesto comentarios negativos Hacia mí Por Oye, Marcelo No tienes ni idea Si no lo conoces No sé por qué opinas Es que yo doy mi opinión Porque me da la gana Punto uno Y punto dos Porque no estoy criticando a nadie Estoy compartiendo el vídeo de Marcelo Este chico Este tío Es una máquina Y ya está O sea, es un emprendedor nato ¿Vale? Y tiene una academia de trading De las más grandes que hay de habla hispana Entonces Vamos a respetar un poco a Marcelo Y vamos a valorar Yo valoro muchísimo el esfuerzo que hace Y por eso lo admiro y lo respeto No estoy entrando en si es un trader consistente No ¿Vale? Pero ojo, cuidado Que tiene muy buenos contenidos Yo os vuelvo a invitar a que os suscribáis a su canal Porque es una máquina Este tío generando contenido ¿Vale? Además Os invito a que leáis algunos de los comentarios Que han dejado en otro vídeo Que hice en este vídeo Que os lo voy a dejar aquí debajo también ¿Vale? O en una etiqueta No sé dónde lo dejaré Pero mirad Yo voy a Por ejemplo Hay comentarios de todo tipo Positivos, negativos, neutrales No, es que Marcelo Se ha inventado una estrategia suya Y en su curso se consigue gratuito Claro, mirad El curso de Marcelo De DTA Y todos los cursos de trading del mundo Y todos los libros de trading del mundo Se encuentran gratis En internet Están todos gratis Si tampoco os tenéis que esforzar mucho en encontrarlos Pero Y yo esto lo digo también ahora desde la experiencia Qué importante es el mentoring y el acompañamiento De hecho, Marcelo DTA Lo que pone en valor Es el acompañamiento y el mentoring Que hace su equipo de traders pro A los traders que están estudiando A sus estudiantes Esto es importante ¿Vale? No pensemos en que Los indicadores que usa Marcelo Son realmente Dos indicadores estándar Que él ha hecho suyos Pues bueno Que diga que son suyos Da igual Si son estándar Con algunas modificaciones En los parámetros Pues genial Es como Aquí nada es de nadie Nadie ha inventado nada O sea, nadie ha inventado la fórmula mágica Él enseña Una estrategia Que él lleva a la práctica Y que a él le ha funcionado Y funciona a otros muchos traders Y recordad la frase De que no hay ninguna estrategia mágica Que haga bueno a un trader Son los traders Los que hacen buena Y positiva Y rentable Y consistente Una estrategia ¿Vale? Esa es la frase Marcelo tiene sus cursos Tiene sus indicadores Y su escuela de trading Y a partir de ahí Habrán traders Que les caerá mejor Les caerá peor Y que les parecerá mejor o peor Lo que hacen ¿No? Ah, porque si es trader Y es rico ¿Por qué? No, si él dice que Él hace trading porque le gusta Y tiene su escuela de trading Porque es un emprendedor nato Y le encanta Y el tío lo hace de puta madre Pero miradlo Si graba vídeos Todos los días No, pero casi todos los días Entonces Marcelo Tío, de verdad Te hago este vídeo Con toda la admiración del mundo Y quería leer con vosotros Un par de comentarios ¿Vale? Además positivos Porque parece que Es que tenemos que hablar De lo negativo ¿No? Pues no Vamos a hablar de cosas positivas De DTA Mirad Hay una persona que ha dicho El curso de DTA es muy bueno Igual Marcelo lo dijo Bastante seguido Que lo que él enseña Se puede conseguir más gratis Por internet Pero va a costar mucho más tiempo Aprender correctamente Claro que sí Porque su curso está gratis A mí me ha llegado gratis Por internet ¿Vale? Y yo no lo comparto Pero esto está gratis Pero Da igual Da igual Porque lo que importa Es un mentor Yo tengo un mentor ahora Y os puedo asegurar Que es lo más importante Para mejorar tu trading Una persona que te corrija Las jugadas Que hable contigo Que te diga En qué te has equivocado Y una persona Ante la que rendir cuentas Ese es el valor de mentoring Y ese es el valor Que aporta también DTA ¿Vale? Dice Hice el curso con DTA Y no es como lo pintas Es un curso muy básico Donde te ponen tareas Las cuales tienen que resolver En un tiempo determinado La verdad Se necesita mucho tiempo Para desarrollarlas Si no cumples En el tiempo determinado Las debes pagar Debes pagar Otra extensión de tiempo En realidad Ahí está el negocio Extender los tiempos De los alumnos Saben lo que hacen No los recomiendo Sin embargo Tiene éxito por su publicidad Después de un tiempo Me di cuenta Que los indicadores Existían por defecto Pero la academia Los tomó como suyos Saludos Una opinión Como otra cualquiera Y además Esta está bien Porque es de un usuario Que habla Porque ha sido alumno De Marcelo ¿Vale? Otra cosa distinta Y eso ya no me parece bien Y eso es lo que dice Marcelo en el vídeo Y yo ahí te vuelvo a apoyar Marcelo Es alumnos que se han formado Con él Y luego han montado Sus academias Y luego para captar clientes Hablan mal De DTA o de Marcelo Eso no está bien Yo no he hablado mal De nadie ¿Vale? Y por eso estoy de acuerdo Con Marcelo Y cuando alguien Critique a alguien Y dé su opinión De que son una estafa De que no sé qué Ojo cuidado Porque esas personas Os querrán vender algo Es lo que dice Marcelo En este vídeo Y estoy totalmente De acuerdo con él Eh... Otro comentario Es verdad que la estrategia De DTA es sencilla Pero es una buena base Para empezar Lo único que le criticaría Es el alto coste del curso Pero admiración total Para Marcelo Y agradecimiento Porque fue el pionero En Latinoamérica Con la gráfica STIX Para los cuales Hoy yo Las uso Para operar futuros ¡Claro! ¡Coño! Es que este tío Abrió mercado Del trading En Latinoamérica En el mundo Del trading De habla hispana O sea Vamos a valorar eso ¡Coño! Vamos a valorarlo Y vamos a A dejar de criticar A Marcelo Y a otros traders ¿Vale? Cada trader Aporta un valor A la comunidad Yo no soy un trader Pero con mi canal Aporto un sitio Un punto de encuentro Para los traders Para que operen Vean como se opera En directo Con Traders Pro Y tengan un chat En directo Para poder hablar Y compartir Y preguntar Cada uno aporta Una cosa distinta ¿Vale? Eh... Dicen La plataforma que utilizarán Ahora es Multichat Bueno esto ha cambiado ¿Vale? Tienen... Bueno si no Es esa Multichat Tienen un buen curso Pero después para avanzar Tienen que hacer Lo que ellos llaman Un entrenamiento militar Eso me suena ¿Vale? Porque yo estoy sometido A una disciplina militar Por parte de mi mentor Son 5 días Donde hacen acción del precio Con la gráfica Bastante limpia Bueno pues está bien Dice Yo pagué el curso de DTA Estoy en la etapa de HTS Semana 2 Opino que ellos Si te ayudan mucho Te enseñan mucho Lo básico Pero el acompañamiento De ellos diría yo Es lo que más importa Del curso De la forma en la que te hablan Al explicarte algo Te ayuda mucho a comprender Cómo se mueve el mercado Y cuándo sería un buen momento Para entrar O salir Etcétera Diría que es un buen curso Porque realmente Se enfocan en ti Lo malo es que Que te enseñan pocos trades Y los tienes que perfeccionar Para poder usarlos bien Tienes que hablarte A ti mismo En el mercado Para hacerlo bien Yo he tenido Buenos resultados Con la academia En Market Replay Pero aún me quedan Tres meses del curso Voy a aprovecharlos Para aprender Lo que más pueda Y poder ir en vivo ¡Claro! Otro comentario positivo De alumnos Que todavía no son pro Que no son rentables Pero joder Son personas contentas Con Marcelo No me voy a enrollar más En este vídeo Solo quería compartir Con vosotros Esta opinión ¿Vale? Y este Este reconocimiento Para DTA Y para Marcelo Probablemente La academia No, seguro La academia de trading Más grande De habla hispana De Latinoamérica Y del mundo español Es la más grande Estos tíos Han hecho cosas Y las han hecho bien Y han hecho muchas cosas bien Porque si no No tendrían tantos alumnos Ni tendrían tanta difusión Ni tanta repercusión En las redes sociales Entonces Marcelo Tío Te aplaudo Te admiro Te sigo Aunque no opere tus mercados Aprendo cosas de ti Aprendo cosas de tu canal Y por favor Os pido El respeto Para Marcelo Y otros traders Que tienen canales en Youtube Que tienen academias Que venden cursos Porque no pasa nada No pasa nada Porque lo hagan Busca opiniones Míralo Hazlo Si te gusta bien Y si no Yo he hecho varios cursos Y de todos se aprende Cursos de pago Y cursos gratuitos ¿Vale? Y hay algunos De más y menos calidad Pero al final De todos se aprende algo Traders Os dejaré el enlace Al canal de Youtube De DTA Academy Y de Marcelo Arranvide Por supuesto Espero que os haya gustado Este vídeo Denle a like Y compártanlo A saco Recuerden Traders Operamos en directo Todos los días Desde las 8 y media En pre-market 8 y media A la mañana Hora local de Nueva York Hasta Las 12 11 y media 12 de la mañana Hora local de Nueva York Hacemos day trading En vivo y en directo De acciones americanas Y os invito A que os suscribáis A mi canal Porque en breve Haremos sorteos De otra cuenta real Y de otro programa formativo Y va a estar francamente bien Traders Espero que os haya gustado Este vídeo Marcelo Eres un puto crack Te admiro Y espero que este vídeo Te haya gustado De verdad Un abrazo muy fuerte Marcelo Y a todos Chao Chao